La guerra que se libra en el Catatumbo dejó un nuevo episodio que causó malestar en la comunidad. Declaraciones del ministro de Defensa y el comandante del Ejército, frente a lo que se ha venido manifestando desde el gobierno departamental hasta los líderes comunales, chocan contra la apreciación de los funcionarios del alto gobierno. A su turno, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, insistió en que la normalidad en la zona se restablecería gradualmente en el sector comercial. Agregó que no entendía cómo el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, ordenó suspender clases si la situación no es crítica. Pues está suspendido por una orden de la Gobernación de Norte de Santander, que yo no alcanzo a comprender. Está la seguridad en niveles que permiten el buen funcionamiento del sector educativo. Entiendo que el Ministerio de Educación y las autoridades locales en esa materia están hoy en contacto para tratar de normalizar esa disposición que se dictó localmente de interrumpir los servicios de educación. Y el sector transporte tiene fallas en lo intermunicipal. Estas apreciaciones causaron de inmediato la reacción de la gente de la región a través de las redes sociales, señalándolas como alejadas de la realidad, pues efectivamente se ha evidenciado que los municipios están sitiados por cuenta de la guerra que libran el ELN y el EPL.